El presidente López Obrador se ha referido ya en varias ocasiones a el fraude, que no sabemos a cuánto asciende, de Segalmex, este invento, no, sistema de ley, ¿qué? Segalmex significa... Seguridad alimenticia mexicana. Lo que sí ya quedó demostrado es que le iba a dar mucha seguridad financiera a un bolón de funcionarios de Segalmex, y que Ignacio Valle, un priista de la época de Echeverría, fue secretario particular de Echeverría, y tiene un negro historial, a fin de cuentas, lo pone el presidente ahí, director general de Segalmex, se hace un fraude, dice, es que Nacho es una buena persona, cuando lo dice estoy pensando que Nacho es un idiota. Que te hagan un fraude, y el director general no se enteró. Entonces aquí todos son culpables menos el señor Ignacio Valle. A ver, venos. Pues mira, Eduardo, para que el público esté en conocimiento, les voy a decir rápidamente cuál es la misión de Segalmex. Supuestamente es la autosuficiencia alimentaria de México para el fomento y el desarrollo económico. Que no hay país que lo haya logrado en el universo. No hay un solo país que sea 100% soberano en su alimentación. Segalmex se creó en enero de 2019, fue una creación del presidente López Obrador, y había dos empresas anteriores a él, que eran Diconsa y Liconsa, que distribuían alimentos. Y que eran unos nidos de ratas, cuyos directores y otros funcionarios siempre acababan riquísimos. Y esas dos empresas, Liconsa y Diconsa, antes era lo que se conoció como la Conasupo, de la cual fue titular Ovalle porque lo designó Salinas de Bogotá. Y en una época el titular, ya los jóvenes no se acuerdan, fue un señor llamado Carlos Jan González, que fue gobernador del Estado de México, fue en una época director, y fue uno de los políticos más ricos que México ha tenido en su historia. Así es. Que además inventó la frase, político pobre, pobre, político, en el colmo del cinismo, pero en fin. Entonces digamos que Conasupo, Diconsa, Liconsa, y luego viene Segalmex, lo que quería el presidente era corregir toda la corrupción que se sabe, que se ha habido por el público en general, que ha habido en esa materia, que es el abastecimiento a los sectores populares. Bueno, entonces... Con la leche de Irlanda, sobreprecio, de tercera calidad, como la factura decía de primera calidad, eran tranzas por todos. Ahora resulta que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado inconsistencias por 15.191 millones de pesos. Inconsistencias. Inconsistencias. O sea, todavía no sabemos si se lo robaron o no lo supieron anotar, no pidieron la factura. Ahora que ha habido corrupción en Segalmex, me parece que es algo ya evidente, tanto es así que la Fiscalía así lo estimó, y por eso solicitó más de 20 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Segalmex. El Poder Judicial otorgó estas órdenes de captura, entonces también el Poder Judicial piensa que hay elementos de corrupción en Segalmex. Y el mismo presidente ayer en su mañanera lo dijo, dijo, sí, ha habido corrupción en Segalmex. Segalmex, y ahí fue donde exculpó a Ovalle, diciendo, bueno, es que Ovalle es una buena persona, pero lo engañaron pristas mañosos acostumbrados a robar. Estas fueron las palabras del presidente. Bueno, oye, que yo recuerdo, pues, Ovalle era prista mañoso. Era prista mañoso. Yo aquí quiero apuntar dos cosas muy rápido. Oye, pero a ver, estos pristas mañosos acostumbrados a robar, ¿quién los nombró a los cargos en Segalmex? Ovalle. Ah, qué caray. Ovalle los nombró. Y todavía lo exculpa el presidente. Y todavía lo exculpa. Lo está protegiendo. Exactamente. Entonces, yo aquí veo dos cosas. Vamos, es como los chistes, una buena y una mala. Primero les voy a decir cuál es la buena. La buena es que lo de Segalmex parece tan evidente que ya nadie lo puede ocultar, y el presidente ya lo ha aceptado, lo ha reconocido, y ahí está, Segalmex va a hacer un escándalo. Está bien, es como ya reconoce que México se fabrica fentanilo. Exacto. Y después de que dijo que no, a ver si después reconoce que México es más inseguro que Estados Unidos, porque todos los datos dicen que México es más inseguro. Y la mala noticia es que yo no creo tan fácilmente en la exoneración de Ovalle, porque eso es una exculpación, una exoneración. Ovalle es un político sumamente experimentado. Casi 80 años o algo así, o sea, no nació ayer. Tiene el polmillo súper retorcido, no es ningún ingenuo que pueda ser chamaqueado por malos pristas mañosos acostumbrados a robar, que él mismo nombró en esos puestos. Yo no sé, la verdad, ustedes, díganme por qué los seguidores del presidente se creen tan fácilmente esta exculpación. Miren, yo creo que los seguidores no se la creen, pero no van a discutir con el presidente. Mira, yo hoy venía y estaba viendo cómo alrededor del mundo el político mentiroso ya no es, ya no recibe la condena del público. O es por cinismo de los ciudadanos, o ya no nos interesan. Trump es un mentiroso patológico. Totalmente. Y todavía tiene mucha gente. El presidente ha mentido muchas veces, muchas veces en sus datos, en sus números, etc. Y la gente parece no importarle. Entonces creo que estamos ante un nuevo fenómeno, que tú eres la politóloga, Mónica. Antes la gente como que decía, un político me está mintiendo y se indignaba. Yo creo que hoy ya, como que ya, ya no nos interesa. Estamos en un tema posverdad, Eduardo. Ese es el tema. Que ya, ya la verdad se vuelve tan relativa, que ya digan lo que digan. Si no hay resultados, o si hay resultados, ya no importa. El ciudadano medio lo único que quiere es oír lo que quiere oír. Y ya, con eso se conforma. Y quiere seguridad, quiere tranquilidad. Quiere estar casi divorciado de su clase política. Que no se metan con él. Que sí le den sus ayudas, bienvenidas. Pero si es un divorcio impresionante. Es una despolitización del ciudadano. Sí. Pues no, Eduardo. Yo creo que todo esto, sin duda, tiene un trasfondo. El problema ya viene desde lo que era anteriormente con Azupo. Con Azupo. Pero el presidente, ¿por qué está exculpando a Ovaya? Ahí está la gran pregunta. No lo sabemos, Eduardo. Ahí, al final, no lo sabemos. Si las escaleras se barren de arriba para abajo, el principal barrendero es Ovaya, ¿no? Entonces, él es responsable de la limpieza y del fracaso de Segalmex. Yo creo que estas exculpaciones lo único que hacen es perjudicar al presidente al final. No, parece que no lo perjudican. No. Y es que por eso tengo que le creen la gente. Es que ahí está la cosa. Los seguidores lo creen. La gente le cree. O le cree o no le interesa, que es todavía peor. Mi hipótesis es otra completamente. Exactamente. El combate a la corrupción, que teóricamente era la gran bandera del presidente de la república, se ha convertido, desgraciadamente, en una carga. Corrupción en todos lados. Yo creo que para él no. Porque, mira, yo creo que la gente percibe que el presidente Obrador está haciendo su mejor esfuerzo. Está tratando y esto y aquello. Y que los que le fallan son sus colaboradores. Que lo traicionan. Entonces, Ovalle lo traicionó. Ovalle traicionó la confianza que puso en él el presidente. Lo inexplicable es que el presidente diga, ¡Ay, pobrecito! Fija que es un buen hombre. Y le vieron la cara de Tarugo a unos priistas rateros, como era Ovalle durante toda su vida. O sea, no, digo... Mira, te voy a decir el historial de Ovalle. Fue secretario de Echeverría. Secretario particular. Secretario particular. Fue titular del Instituto Nacional Indigentista por López Portillo. Fue embajador en Argentina y Cuba con de la Madrid. Fue titular de la CONASUPO con Salinas. Fue diputado federal por el PRI en el sexenio de Cedillo. Así que es un político... O sea, que estás hablando de 30 años, activo como priista, como dijo el presidente, como priista mañoso. Acostumbrados a robar. Mañoso. Ni Olivera le acostumbraron a robar. Eso fue Ovalle durante 30 años. Fíjate que él siempre ha estado cerca de priistas mañosos acostumbrados a robar, si no es que él mismo lo es. Sí. Y muchos de esos priistas mañosos ahora están en Morena. Hay que decirlo. Ah, claro. Bueno, hombre, claro que sí. Yo creo que aquí hay ganancias secundarias por parte del presidente. Para mí, esta ocasión de Segalmex obedece a una reingeniería institucional para hacer una reingeniería de recursos. Y estos recursos están yendo a una bolsa, quizá electoral, no lo sé, por eso es hipótesis. O sea, pero está saliendo de 15 mil millones de pesos. Están haciendo el ahorradito para el 2024. Oye, ni una campaña presidencial en Estados Unidos salen 15 mil millones de pesos. El 2024, quién sabe cómo vaya a salir. Creo que por ahí va. Creo, es una hipótesis. O sea, ¿crees que se lo están...? O sea, la tesis de Mónica es que este dinero lo están desviando a cuentas y a bolsillos. Sí. A bolsitas de papel. ¿Cómo se llama? Estraza. 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 Que se pasan en una mesa. A ver, aquí tienes... ¿Se ponen unos videos que hemos visto? Sí, unos videos muy simples. O maletas que están pasando por una oficina y llenas de dinero. Y muchas ligas también. Y muchas ligas, sí. Y son muy útiles. O sea, ¿tú crees que va para las campañas de Morena? Yo sospecho que sí, porque... Yo no sé, no tengo elementos para... Es una hipótesis, insisto. Me da la impresión porque hay una ganancia secundaria en defenderlo. Porque si no hubiera ganancia secundaria, él lo estaría crucificando. Y ¿por qué sí le hizo el PRI durante décadas? Además, es parte de su cultura. Y como Morena es la versión 4.0 del Partido Nacional Revolucionario. Exacto. Que fundó Plutarco Elias Calles. Hace algunas lunas. El partido auténtico de la Revolución... No, no, no. El Partido de la Revolución Mexicana fue versión 2.0. El PRI fue versión 3.0. Y ahora sí. Y tú lo dijiste hace rato. Los grandes cuadros más importantes de Morena son ex PRIistas mañosos. Sí. Sí. Digo, en la Cámara de Diputados tienes a Nacho Mier. ¿Qué tal? PRIista mañoso. Tienes en la Cámara de San Núñez a Alejandro Almenta. Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. A Bartle. A Bartle. Comisión Federal de Electricidad, ¿no? El mismo Valle. El mismo Marcelo Ebrard. Claro, todos fueron PRIistas. Todos fueron PRIistas. Pues el mismo presidente. Sí, bueno. Sí, pero fue un presidente chiquito. Por un rato fue presidente del PRI de Tabasco, ahí chiquito. Pero Ebrard... Oye, Ebrard... Ellos sí tuvieron más peso. Ebrard fue secretario general del PRI de la Ciudad de México. El señor Bartle fue secretario general del PRI nacional. Ya no voy a hablar de sus cargos públicos, ¿no? Dentro del PRI. Sí, claro. No, pues todos fueron muy importantes, ¿no? Pero en fin... Pero ojalá que algún día se aclare este caso. Ojalá, porque además se trata de la... el abastecimiento de comida a sectores populares. Entonces, hacer lucro y hacer tranzas en eso... ¡Ay, siempre las han hecho! Siempre las han hecho. Eso era con la supo, eso ha dicho. Eso era con la supo, pero... Siempre lo han hecho. Siempre lo que más duele... Han lucrado con la educación, con la alimentación, con la salud. ¡Viva la salud! ¡Viva la salud!